Muy buenas, muy buenas. Estamos acá en un nuevo directo de Twitch. Bueno, hoy tenemos Pixels y Axie. Un poquito de Pixels, vamos a hacer la rutina de Farming. Estamos acá en la LAN 2499. Creo que es la única LAN que tiene cuatro de estas estructuras para recolectar miel y abejas y cera. Y yo lo encontré en luz de que en los costados hay estas estructuras para recolectar huevos y poner gallinas. Así que nada, esto es bastante rutinario. Es como lupear y nada, hacer esto constantemente. Quien sabe si en hacer esto durante varios meses o un año, quien sabe las repercusiones positivas y favorables que puede llegar a tener. Yo por las dudas lo hago, el juego lo me entretiene. Y después tengo acá lo que es... Descubrí que sembrando Water Mint, que es esta semilla que está acá, Lo compras a 12 y se lo puedes vender al NPC a 24, por lo que le da bastante ganancia. Pero también tiene eso de que consume muy mucha energía. Voy a poner acá para ver los chats. Ahí, perfecto. Bien. Ahí sube el nivel del Farming, perfecto, excelente. Muy bien. Y miren cuánto consumo de energía. Acá tengo 218. Y fíjense cuánto puedo llegar a plantar con esos 218. Fíjate, ya va... ¿Ahora cuánto consume? Uff. Casi 7, creo que 6 de energía. O 7, entre 6 y 7. Es una banda. Ahora voy a empezar a regar. Por este ritmo. Y tardan 4 horas, creo. Aproximadamente entre 4 o 5 horas. Ahora chequeo bien. Es como para hacer esto y después te despreocupas. No, 4 horas. Lo bueno es que no le tenés que estar pendiente todo el día de... De estar a este juego. Hay gente que sí, eh. Que está muy pendiente y está perfecto. Depende de los tiempos de cada uno. Yo la verdad que... Con hacer esto... Cada 4 horitas. A veces más. O sea, depende de mi rutina, pero... Eh... Listo. Ya hice lo que tenía que hacer. No demanda mucho tiempo. Eso es indispensable. Eh... En Appland. Ves... Acá no tengo nada que hacer. Solo colectar las ganancias... De... De mis inmuebles. Y... Y listo. Me voy a jugar al Axie. Eso fue todo. Ahí esperamos que hay que cargue. No voy a sacar el uso de... No voy a arrastrar, ¿no? Ahí va. Tengo la teoría de que... Los domingos... Es... Más competitivo el juego. Seguro que los domingos es más difícil. Como que la gente tiene más tiempo y... Y hay más pro players. No sé si es una teoría o... Estoy en tigre. O que... Me quede en este nivel. Está bien. Es aceptable. Para el equipo que tengo. El ideal es mantenerme ahí. De acá para arriba. El resto de la temporada. Tanto en ambas eras. Bien. Piedra, papel o tijera. A la piedra nadie le gana. Yo creo que hay un meta. En el... Piedra, papel o tijera. Algún día voy a explayarme sobre esto. A ver qué equipo raro. Equipo extraño. Axis extraños. Vamos a cargarnos. Ah. Con rage. Axis super rage. Sí, 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 sí. Entonces, ¿a cuál me tengo que cargar primero? Usted dirá. Este es muy ink. El de atrás es... Y este es energético. El primero es energético y el de atrás es ink. Vamos a cargarnos el fucking ink. Mira, ya tiene 5 energías el soshito ese. Va a estar difícil. Qué hacer y qué no hacer, ¿no? Puedo cobrar al juego de la energía. 7, 12. Pará. Con un par de... Tengo que fijarme siempre cuál es el nimo que está en el descarte para hacer esto. No, ¿qué hice? ¿Qué hice, amigo? Pero... Mira, sin querer llegué a 4 energías. A veces los errores me favorecen. A veces me entorpecen. Todo depende del contexto y la situación. Uy, el zorro ya arranca en rage. En rage, ¿y qué mierda hacía el kirikiriki? El kirikiriki. No sé, pero se nos viene el agua, parece. Uno. Dos. Tres. Y ahora el zorro este empieza con el rage. Con el rage against the machine. ¿Le ataco al zorro? ¿O me defiendo? ¿Ataco o defiendo? Ah, encima atacaría a este primero. No. Me voy a defender. Y ahora sí, calculo que el front... Nos despedimos del front. Ah, encima... ¿Qué 4 energías? ¿Cómo es eso? No. ¿Qué? ¿Qué? Carajo. Pasó ahí. No, 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 amigo. No, no, tremendo lo que acaba de pasar. Wow. No, 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 no te sabía decir. Quedé en shock. Quedé en esto de shock. No sé qué hacer. Ya listo. Perdidísima la partida. Pero... ¿Cómo? Primero entró en rage. Y después... Con los kirikiriki. No, no. Y no había nada que hacer. Pero... ¿Qué loco lo que acá hacía el sujeto? ¿Cómo? ¿Cómo se lucha contra eso? Encima del zorro en el medio. En muy poco tiempo. ¿Tenía chances? ¿Este equipo tenía chances contra el otro equipo? Es una muy buena pregunta porque... No sé la respuesta. Creo que no. No sé. Bien. Equipo Poison. Tiene el Cotton de Bat. Tiene... Este ataque es... El que me tengo que... Ah... Qué difícil. Yo creo que hay que atacar el Cotton primero, ¿no? Mirá, acá le agarro las burbujas. Atacaba el Cotton. Ya fue, ¿no? Ah, se me dio el mouse. Este yo... Yo te dije, ¿eh? Los domingos a esta hora... Pro Players. Bueno, empezamos. Ah, siempre ha molido. Ah, siempre ha molido. Convocó al Mavis. O el Pajarito. Estas partidas me desconciertan, ¿eh? Cuando suena así hay que jugar al juego de la Energy. Vamos a ver. Vamos a ver. Y ya está. Lo bueno es que no me están venenando mucho, eso es lo bueno, lo positivo que rescato. Y si me tocan buenas cartas ya en el turno que viene, es de ese ataque hay que, es el que más le tengo miedo. Pero generalmente, este ataque, cuando hay un Benoki, el Benoki te carga de muchos stacks. Bien, a ver, vamos a rescatar. Ah, literalmente no puedo hacer nada en este turno. Salgo, ojo. Llenarme de energía. Ah, a quien salgo, a quien salgo. Lo bueno es que ya usó el ataque más difícil que tiene. Creo que usó el Cotton. No, tranqui. Esto depende de también el factor suerte en este juego. Como siempre digo, la suerte es fundamental. Bien, ponés el pajarito ahí. ¿Qué mierda hacía esto? Ah, este era el Mavis. Pero bueno, como yo llegué a 5 de energía, no me importa. Chao plantilla. Dale, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ah, el fucking Cotton sigue. No me deshice el Cotton. Pero bueno, estas partidas me enseñan a que cuando ya cargo el TeamFan, generalmente, que lo use. Bien, el back sigue vivo. Ah, pero tiene 5 de... Creo que sobrevive, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, ¿qué se puede hacer de interesante acá? Uno, dos. A ver, ¿me la juego? ¿Me la juego? Mira. Uno. Dos. Hermosa. Pará. Uno. Dos. Y encima, voy a curar este. A ver qué inventa. Y ahora tengo chance de que me toque el TeamFan. El abanico diminuto en cualquiera de estos turnos. Así que... Que sí va a resistir un ataque más. No importa, no importa. Bien, se defendió. No tocó el TeamFan, pero tocaron buenas cartas. Eso es bueno. Pone el icono de eso para que le tenga piedad. Porque cuando ponen esos íconos... No hay que tener piedad. Porque generalmente... Están más cargados de lo que parece. Bueno, no fue necesario el TeamFan. Excelente... Excelente partida, muy bien. Me gustaría llegar a Dragone, eh. Este... Veremos. Veremos si puedo invertir en runas más adelante. Si veo futuro a esto. Si veo que el canal está creciendo. Si veo que hay suscriptores. Si hay gente que le interesa el contenido este. Voy a invertir. Me olvidé. Me olvidé. De jugar al pedra para ver la tijera. Pero bueno. Si veo que esto va creciendo. Voy a invertir en runas. Ah, qué... Mano extraña. No. No puedo hacer nada salvo... Defender. La veo complicada. Esos Axis. Cuando Venuki está con estos Axis Watermelon. ¿Qué onda, Mauri? Te estoy leyendo ahí en el chat. ¿Todo bien, amigo? Viene ahí apoyando en el chat, eh. Banco mucho. ¿Sos jugador de Axis? Contame. A ver, acá me va a convenir jugar al juego de las energías. Así que... ¿Cuál lo había usado? Bien. Usé el Nimo del Front. Y vamos a seguir usando el Nimo del Front. Y ya rampía con otras energías. Bueno, Mauri. Gracias por comentar en el chat. Te invito a que te suscribas. Y cualquier duda o pregunta o sugerencia. Ya soy todo oídos. Bien. Ahí Venuki ya empezó a... A joder un poco. Por lo que... Va a convenir empezar a... A bajarle por ahí niveles de... Tengo estas albias. Que me bajan... Los niveles de veneno de mis Axis. Acá básicamente dependo del Teeny Fan. Del anico de minuto. Así que sin más preámbulo. Generalmente contra estos equipos poison. Me cuesta mucho ganarles. Pero. Cada tanto les gano. Todo depende mucho de la compo. Es que Venuki también está rotísimo. Venuki está rotísimo, gente. Vamos con esto. Uno. Dos. Tres. Llegó. Mirá que loco. Mirá que loco. Bien. Entonces ahora sí. Tengo el... Seguí en el Teeny Fan. Tengo que sobrevivir. Dos turnos más. Dos turnos más. Lo bueno es que no hay muchos stacks de veneno cargados. ¿Cuál es la carta que necesito para... No, si se ve en el Teeny Fan. No necesito carta. Tugui. Le apunto al de atrás. Le apunto al de atrás. Y no a Venoki porque a Venoki me lo cargo en el próximo turno. Draco. Draco. Puf. Yo quería ser el primer seguidor. A Pleno, Draco. No importa quién es el primero. La cosa es que se mantengan con el tiempo. A mí no me sirve que... Que se suscriba alguien que después no va a dar los streams o no va a consumir los videos. No, mirá. Mirá que bien la hizo. Mirá que bien la hizo. Me durmió al ataque del Teeny Fan. No, tremendo. Ah, qué hago, qué hago, qué hago. No, olvídate. La verdad, un jugador muy astuto. Uno. Bueno, lo maté. Listo. Vengo bien, vengo bien. Bueno, gracias por la suscripción. Excelente, Draco. Andás en Lobo 3 y 2. Bien, creciendo. Ya está en el Lobo, ya estás generando SLP. Ya es un montón. ¿Cómo es tu compo? ¿Qué haces tenés? Yo también, humildemente, en Tigre 4 y acá estoy hace días. Tripla Anemona, bien, como yo. Va, yo empecé con Tripla Anemona. Bien, acá invocamos al abanico diminuto. Chau, Benoki. Perfecto. Y creo que estaría pasando a Tigre 3, ¿no? Excelente, pero este es mi techo hasta ahora. Esto es lo más lejos que llegué. Tripla Anemona. Yo me di cuenta que Tripla Anemona tiene que tener las orejitas esas que te van limpiando. Esa funciona mucho. Tripla Anemona con Nemo o con las orejitas que limpian. Otro. Con Nemo está bueno porque generás mucha energía. Y con las orejitas esas no hay chance que te gane un equipo Poison. Por lo que me di cuenta. Por lo que estuve investigando. Bien, ya me tocaron los dos Nimos al principio. Uh, equipo Leafy. Los Leafy también son jodidos. A ver. Leafy veneno. Como estos. ¿Tenés un Teeny Fan? ¿Tenés tipo... Agarico diminuto? Bueno, la diferencia de este con este es son las orejas. A ver. Bueno, sigo jugando al juego de la energía. No sé cuál atacar primero, eh. Voy a atacar a este porque tiene el chubi ese de mierda. Ah, está bien. Ah, entonces si son los dos como este. Y uno con el ataque de aire que deja burbujas. Ah, tengo uno de esos. Está perfecto. Si podés usar las burbujas con las anemonas. Es una gran combinación. Aunque me di cuenta que las burbujas funcionan muy bien si tenés alguno con Koi. Con Koi funcionan muy bien las... Ah, mirá, ya me puso weak. Qué difícil. Lo veo muy difícil este partido, eh. Voy a atacar acá el de adelante. Por el hecho de que... Tenía uno que no era ambush, entonces por ahí convenía atacar a este. De igual manera, ahora cuando empiece... Ahora se está juntando hojitas, hojitas, ya me puso weak. No, 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 no. Me está destrozando, literalmente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puedo cargarme a este. Uno. Dos. Y no me lo cargué. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bueno, eh, necesito... Sí o sí, dependo de... Sí, sí. Estaría dependiendo totalmente... De... Del tinifan, ¿listo? Depende del abanico diminuto. Ya llegué a las cinco energías. Sí, sí, totalmente. Es súper estresante este juego. Yo a veces me pongo muy mal humor. Pero a veces, ¿viste? No sé si te pasa que cuando ganás una partida... Es como que se compensa todo ese estrés que uno va pasando. No sé, a mí me suele pasar eso. Eh... Acá vi la oportunidad para cargarme a este. Y voy a apostar todo por el tinifan. Te voy a apostar todo por este... Por el que me quedó del medio. Es estresante nuevamente. Y yo la verdad no lo estoy haciendo por el dinero. O sea, yo sé que este juego va a dar dinero a largo plazo. Ahora es como que estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a jugar los turnos. Esta es mi primer season. Uy, cómo pegó eso. Esta es mi primer season. Estoy aprendiendo cómo se juega. Y... Sin apuro. A ver. Uno, dos, tres. ¿Qué hago? Hago tinifan y quedan regalados estos. Y si no tengo un escudo. Con cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uso el tinifan, listo. Y ahora es totalmente suerte. Porque quedan estos dos regalados. Es que hay que saber atacar. Depende del momento. A veces no queda otra que defender. Ponerle ahí atacamos, pero no dio resultados. Igual ya estaba perdida la partida, pero a veces hay que saber defender. Y bueno, volví a bajar a Tigre 4. Tigre 4 es como... Ya mi equipo es de Tigre 4. Ya mi equipo es de Tigre 4, básicamente. Después de ahí veo si puedo comprar runas más adelante. Porque... Creo que con estos Axis voy a jugar toda la temporada. Toda esta situación. Y algo que tiene este juego es que te pone a prueba tu nivel de frustración. Y de... De nada. Afrontar la derrota. De seguir adelante. O sea, la cosa es... Si uno pierde, es... Seguir adelante. Es generar esa mentalidad de... De campeón. A ver, vamos a analizar un poco el equipo contrario. Y yo creo que... Primero el Cotton habría que atacar, ¿no? Pero a la vez hay que generar energía. Así que sí. Vamos a hacer eso. Genero energía. Ya generé tres fragmentos. Le agrego un Mimo. Y vamos a sacarle las marquitas esas al del medio. Y pasamos. ¿Cuántos Axis tengo en total? Tengo siete Axis. Tengo la suma humilde de siete Axis. Por el momento. Llegué a tener diez. Pero tuve que vender dos para comprarme este. Que este me genera mucha energía. Tengo... Tengo Nimo de cola. Nimo de oreja. Tengo Golden Fish. Y este para recuperar cartas. Me parece... Me parece que funciona muy bien con este... Para generar la energía lo más rápido para el Teeny Fan. Es como que esta compo la armé en función de generar energía. Ataco o oscuro. Y ataco. Ya que estamos... Hablando de atacar. Si quedan buenas cartas, ya me cargo al Axis del Cotton. En la próxima... En la próxima... En el próximo turno. Estoy luchando contra Usumaki 001. Bien. ¿Ves? Acá con Telescope. Recupero a un Nimo. A este. Listo. Ah, no sé si llego. No llegué. Bueno. Valió la pena el intento. Y defendemos nuevamente. A la B2 le había agarrado la mano. Ahí sí me iba bien. Sí. Yo en la B2 tuve una beca. Medio pelo. Nunca... Nunca fui un pro. Tampoco tenía mis propios Axis. Yo quería tener mis Axis en la B2. Y... Bueno. La economía no me ayudó en ese caso. Pero... ¿Qué... Hasta qué había llegado en la B2? Si se puede saber. ¿A cuál ataco? ¿Al front o al back? ¿Back o front? Mmm... A este lo veo más peligroso, eh. Además por algo estaba en el medio. Bien. Ya en la próxima... En el próximo turno ya puedo rompear a 5... Te voy a empezar a curar a mis Axis. Bien. 1... 2... 3... ¿Llegaré al próximo turno? Fui top 100 en B2 Ahora cuesta enganchar la mano ¡Uff! Top 100 en B2 Eso es bueno ¿Y ahora cuándo volviste? ¿Volviste hace mucho, hace poco? Mirá, acá Si ataco Me quedan estos dos axis En bolas, literalmente O sea, si uso el Tini Fan Así ahora Mirá esta estrategia si defiendo Vamos a ir por la defensa Escudito al del Tini Fan Vuelvo escudito al del Tini Fan Y ahora Ataco a este Funciona, ¿eh? Va, todavía no sé si funciona del todo Pero Ahora tengo más chances de sobrevivir Y llegar al próximo turno No sé qué A ver Dale, dale Tiene que sobrevivir Tiene que sobrevivir Tiene que sobrevivir No, 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 no Bueno, hice todo lo posible, loco Hice todo lo posible para Para ganar Pero no pude No importa ¿La mentalidad cuál es? Seguir adelante Ya fue Creo A los tropiezos vamos a llegar a un lado Con cuervo de 100% Un par de semanas antes de que Empiece la Season Ah, yo también Yo también Pude Pude practicar Más o menos Dos semanitas Que me compré los axis Y empezó la Season 6 Yo creo que A futuro hay que pensar A largo plazo Con este juego Es como que Siendo que a largo plazo Va a dar sus frutos No sé Lo siento Es como que Esto sigue siendo Sigue siendo muy temprano Sí, los venenos los detesto Contra anemonas Yo la única que tengo Ganémonas con un nimo Contra veneno Es usar este amuleto Que es la salvia Es lo único que tengo Mirá Tiene 3 de veneno El del medio Uso el nimo Y se lo saqué A veces funciona A veces no alcanza Pero A este que tiene Que tiene ya Exacto Perdés escudo Pero Te limpia No Creo que A ver Ahora vamos a ver Mirá Uso Telescope Y recupero el nimo Para el próximo turno Vamos a ver Cuántos saca Ponele El del medio Tiene 10 Uso el nimo 4 Limpia 4 Más no se le puede pedir Después por eso Es tan bueno Es buena combinación Anémonas Con las orejitas Esas que Te limpian No Pero mirá Como está llenando De stacks De veneno Olvidate Olvidate Pero bueno También tengo esto Estas mierditas Que Bien Mi objetivo Es salvar Al del medio Básicamente Si se puede Al del Al del back El templo Triplica Veneno Con 2 Energias Si No Mirá Este ya está En 27 81 Por turno O sea Acá ya Tengo que empezar A atacar Ya llegué a 4 Listo Atacar 1 Pero Ni aún así Pero bueno El 27 Stack de veneno La bajo 23 Ya fue Ah si Venoki Venoki Está rotísimo Venoki Está rotísimo Momo Está rotísimo Y ahora Aparece El zorrito Ese Que carga Rage También Bien Y básicamente No puedo hacer Nada En este turno Me puedo gastar El mismo Este Cuando Por ahí Podría haber jugado De una manera Distinta A ver Mirá En el próximo turno Si llevo el próximo turno Me cargo al venoki Pero después me va a quedar Este solo ¿Y cuántos Cuántos turnos Me quedarán? Tres turnos Con Con 29 Y 38 Bueno Este chau Olvidate Pero Ah Lo que puedo hacer Es curar a este Pero no No me da las cuentas Uno Dos Tres Cuatro Llego a No No llego Ni en peda ¿Qué hago? Ataco Es lo mismo Es lo mismo Chau Por lo menos Le maté al venoki Y va Listo A ver Sabes A mi se me Ovejo Cuando me aparecen Esas axis No me queda Otra que retirarme Tirale los 500 Al último Al último era Igual Igual no sé Si hubiese cambiado Mucho Si era el último El primero O sea Cuando aparecen Los tres axis nuevos Se buguea A mi me pasa Que Si juego en móvil Si juego en móvil Se me Se me desaparecen Las cartas A veces Si si Hay que pensar Estrategia Anti veneno A ver El axis Que me va a convenir Derrotar al principio Va a ser a este Este porque tiene provocación Generalmente hay que atacar El que tiene provocación Si También podes jugar un poco A oscuras A ciegas Adivinando cartas Pero bueno No es lo recomendable Me parece muy raro Que no No hayan Como que no Que No solucionaron El problema Ese Ya pasó Una semana y pico De De que empezó La season Y no lo solucionaron El El problema Estamos hablando De una Empresa Que factura Millones Es como Dale hermano Media pila Bueno Ahí Momo Ya demostró Sus intenciones De atacar Al back Así que Oh Ya empezó Mirá Vio que estaba Escudado Al back Tanteó Y se fue Al front Bueno Estamos en el poder Del telescope Para revivir Al Nimo Y vamos Ah Este tiene Estrategia Para usar a Momo Dos que tengan Town Acá tiene cactus Y acá tiene El tail este En este caso Podemos ir Al No No quería Hacer eso Que boludo Jugué medio mal Ahí O sea Que en general Yo pensé Que era Mi mala suerte Eh No Y de hecho Estuve En twitter Viendo Y hay Varias personas Que se quejan De eso Mmm Mirá esta estrategia Acá cuando ves Que Las partidas Son muy difíciles Y es muy seguro Que uno pierda Hay que Aprender de la estrategia Al rival Acá mirá Ya le puso Provocación Al tronco Este de mierda Quien es el que tiene Este Tiene esta carta Entonces ya Tengo que gastar Más de una Mirá Tiro a este Le saqué 119 Y sigue Sigue en pie Nada Que se yo Ojo con Porque da Banda de escudo Que Que da Banda de escudos Se Hay como Muchos asteriscos Bueno Por suerte Me tocó Un turno Defensivo Obviamente Voy a Salvar Al Al Back A ver Cuál Tengo acá Ya tengo Los Mimos Bueno El turno Pinta bien ¿Eh? Ah Se solucionaron La palabra Capullo Al capullo ¿Cómo que no se puede decir Capullo? O sea ¿Qué ofensivo hay En decir capullo? ¿A cuál mato con el Tibifan? ¿A este? No Sí A este Sí o sí Porque tiene El tronco este Claramente Hay que atacar A ese Sí Olvidate Chau amigo Ah ¿Le puedo atacar Al momo? ¿Así de una? Qué raro Che Es rarísimo Generalmente Nunca te deja Atacar Al medio Che Es rarísimo Eso Sí En España Debe ser mala palabra Pero tampoco Eres de un Capullo Joder Como que Bueno Cada país Con lo suyo ¿No? Che Es rarísimo Eso El Tibifan No Está seguro Que me deja Atacar O al de adelante O al de atrás Nunca Al del medio Eso Cambiaría Muchas Cosas Bien Ataco Al back No 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 voy a atacar Al back Voy a atacar Al front Porque se va a tauntear Tiene Este para provocarse Y este para provocarse Y tiene otro tronco Para provocar Entonces Tiene tres provocación No Olvidate Ni lo pienso Ni lo mudo Si Se rindió De una Yo pensé Que estaba perdida En la partida Y a veces Pasa eso Es como El juego Compensa Y además Vos Si llegaste Al top 100 En la B2 Con un par De buenos Axies Y entendiendo Bien como funciona Origins También Vas a llegar Al top 100 ¿Cuántos Axies tenés? Ah Quería ver eso Nimo Mirá Vino a atacar Justo al del medio Lo tenía Con escudito ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Creo que 10 La presión Te dio bien ¿Cuántos y cuáles? Perfecto A ver Ya con 10 Axies Podés hacer varias combinaciones De equipos ¿Y estás dispuesto A gastar en runas? Yo la verdad Que no sé O sea Si Yo si veo Si Si la gente se copa Y Empiezo a crecer El canal Es como que Por ahí invierta En runas Obviamente Para darle Mejor contenido A la gente Así que Nada Estoy con Un Veremos Bueno Bueno Viste Con esto De la salida Me voy Curando Y tengo Tengo acá Estas Estas cartas También Que curan Voy a curar Pará Truco Mirá Acá me queda Una energía Tengo 13 y 16 Mirá lo que hago Tengo 13 de energía Me queda una Pasó a 15 La última Te da 2 Eso es para Tener en cuenta Yo lo descubrí El otro día Y no sé Si se salen Muchos lados A ver 1 2 3 Y 4 Bien Lo bueno Ya rampé A 5 Yo hice Una especie De sociedad Con un colombiano Él fue quien Me enseñó A jugar B2 Perfecto Hay sociedades Que funcionan Me parece Excelente Cuando No le di Mis accesses Y otras Pasitas Más Ahora quedó Dile Obligo A los míos Y me dio Un par Para subir Evo Repiola O sea Tenías confianza Con esa persona Es muy bueno Encontrar a Bien de confianza En este espacio Bueno Con este No voy a usar El team fan Claramente Me tocaron Muchas cartas De ataque Así que Me lo guardo Para el próximo turno 1 2 2 Vamos con este 3 Y acá Que le es que Me curo a este Y ahora si Voy para el Benoki Ojo Este ya tiene Tiene el ataque En 122 ¿Cuál me conviene Atacar? Si es un riesgo Salió todo bien Perfecto Yo te digo Si encontrás gente De confianza Eso no tiene precio Hay que mantener Esas relaciones Y cuidar De esas relaciones Si o si Es indispensable A ver Que hago Voy por el Benoki O Por este Me puede Benoki Con 500 Listo Ahora Tiene este Que tiene un ataque Zarpado De 122 Pero tampoco Que tiene Me va a ser 122 Por eso Y después Ya se queda Medio en bolas Y este Tiene 40 Stack De venenos Uff 150 Por 1 2 3 4 Y A la mierda Perfecto Perfecto A los Benoki Se les puede Ganar A veces Ojo 20 20 SLP Que fortuna Que fortuna Excelente Excelente Bueno Gracias Gracias por Que vos me dijiste Que ataca El Benoki Con 500 Yo estaba Dudando De eso Yo estoy seguro Yo estoy seguro Que este juego Va a traer Mucha prosperidad En un futuro Lo presiento Así que Hay que seguir Las intuiciones Por más que ahora Yo no sé Yo en la offseason Gané Un dólar Pero No sé Jugando otros juegos Ni siquiera Ganás un dólar ¿Me entendés? Ya ganar Un dólar Jugando un juego Vos poniendo tu tiempo Ya es un montón Yo no sé Yo me la pasaba Jugando al Pokémon Y la franquicia De Pokémon Nunca me dio Un peso Por jugar Sus juegos Este sí O sea Si bien es algo Poco Relativamente poco Es algo Listo Después si se puede Mucho más Se verá Bien Acá tenemos Un back Interesante Que se va a cargar De Furia Yo creo que hay Que ir primero Por el back Si la gente vivía Si se puede saber Y si me podés Pasar el dato ¿Cuánto dinero Llegaste a hacer En su momento? O sea Te llegó O sea Para hacer Top 100 Calculo que Habrás hecho Un buen dinero Y además Top 100 En qué parte De En qué instancia De 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 la B2 Pues no sé Top 100 Cuando el SLP Estaba No sé A 30 centavos Una locura Bueno Ya se cargaron A mi front Acá no Me queda Otra estrategia Que escudarme Y le voy a atacar Al pececito O No A este En una semana Cuando tenía una beca Hacía 25 dólares Por semana Aproximadamente Te cargaban el dinero Quincenalmente Y era 50 60 dólares Uff Qué bien O sea Pudiste Escalar De tener una beca A A ya tener Tus propios Axis Hermoso A ver Si llego Ah No llego Pero bueno El próximo La próxima Llego La próxima Llego Si yo jugaba La beca Pero no No llegué A comprar Mis propios Axis Porque creo que Consigui la beca Y al mes Ya se explotó La burbuja De inversiones Y Y nada Todo lo que Ya sabemos Yo creo que O sea Lo que pasó En la B2 No va a volver A pasar A nivel De Fomo De Gente Haciendo Mucho Dinero Yo creo Que va a ser Más Mesurado Y a 600 De un ataque Hermoso Y SSLP Bueno Cada tanto Da 20 Está Buenísimo Eso Si Hasta el día De hoy Nunca saqué Dinero De nada Sigo siendo El mismo Argentino De siempre Pero Todo Rebenta Si O sea Yo te digo Prefiero Comprar Axis A Dólar Y medio Que ahorrar En dólares Directamente Hoy en día Es como que Ya Si Hay que Hay que encontrar La vuelta Siendo argentinos Tenemos por ley Sobrevivir Como sea Así que Esto me parece Una manera Muy alternativa Y que en un futuro Por lo menos Yo te digo Para pagar mi alquiler Jugando Axis Jugando Axis Origins O Axis Homeland O lo que sea Pero llegar A pagar Un alquiler Con eso Ya Es un montón Yo creo que se puede Obviamente Uno también Tiene que ser bueno Antes Daban mucho SLP Por Por hacer la aventura Por Un jugador mediocre Medio pelo Podía ganar Mucho dinero A ver Si Claramente Me conviene Atacar Al Cotton De atrás Equipo Jodido Este Van a Jinxear Mucho A este Si Full Jinx Sería hermoso Y Por qué no O sea Más si vos fuiste top 100 Fue siendo un top 100 Podés llegar a sacar algo de dinero No es que Axis Está muerto O sea La diferencia es que El juego es como que Sigue dando Pero A los que juegan mejor Esa es la gran diferencia Y después Otros juegos NFTs También le estoy apostando Pero no dinero Sino tiempo De jugar a Pixels Es como ese Yo no sé Si también te acordás Del PBU De Plants Versus Sundered Que era como un farm Que tenías que plantar plantas Y esas daban Una cripto Esa también en un momento Fue como una gran burbuja Ahora hay uno Que se llama Pixels Que también En un futuro Se puede armar una burbuja O no Pero Puede funcionar Yo no sé Yo siento que Todo esto En el ciclo Cripto Se repite Es como Son ciclos Que se van repitiendo Constantemente A ver Si este Se escudó O Uff Casi Es verdad Eso Viste La nueva extinción Es una Obvio que Genera competencia Pero deberías Ayudar un poquito Al de abajo Eh Nueva distribución En qué sentido Eh Nueva distribución De qué Entiendo eso De ayudar Al de abajo Pero Tiene que ser Un equilibrio Ni mucha ayuda Ni No sé Igual no sé De qué distribución Estás hablando Yo estoy hablando Sin saber Pero Generalmente Si ayudan Mucho Se vuelve Muy fácil Y se evalúa En cambio No sé Hay maneras Los premios Los premios Que han hecho Los desarrolladores No 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 estoy al tanto De eso Sé que hubo No me enrollo No me enrollo Mucho Que digamos Solo un poco Más Como para Incentivar a los jugadores Los jugadores Dale Dale 2 Slp Por lo menos Ah En En Axie Yo estaba hablando De Pixels Eh Sí 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 O sea Y además El slp No Mirá como ya me Ya me jinxió Todo Cuesta eh Cuesta este juego Y bueno Pasito Pasito No Caí como el mejor Y lo había pensado Esta escuda Sí 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 Es más Después Si 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 Seguís estando Por ahí Te muestro Un poco De Pixels Eh Que es un juego Que va a entrar Ahora En la red De Ronin Que puede ser Bastante interesante Y aquí Se había escudado Nuevo Eh Y Ya Al que me quedó De front Lo doy Por perdido Aunque Mirá Si sobrevive Este turno Me queda Un tiny fan Es re jugado Esto Pero A ver A ver A ver Le tocaron Todas cartas defensivas A ver Que tiene A ver Le tocó Esta Esta Y esta Y ¿Ves? Ahí sobrevive Un ataque Ojo Eh Si me sale Esa Ah Casi Tiantres Sí Pero si Si no me lo mataba Tenía el tiny fan cargado Y ya ganaba Ahora es muy difícil Que gale Así que bueno Vamos a escudar Escudar Y te diría Es prácticamente imposible No Olvídate Olvídate En el mejor de los casos Me toca Esta Esta No Listo Ya está perdida La partida Es verdad O pagar el wifi Que uno usa Lo veo Lo veo posible Potable Ah Mirá Por qué poco Me Me Hice tocado Una carta Distinta Y Lo ganaba Quedan Tres Ahí No Y este Con el coton Chao Sí 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 Pero Lo bueno Es que A estos equipos Se les puede hacer Pelea Y era Cuestión De suerte Porque me tocaba Una espadita En vez del Nimo ese Y le ganaba Entonces A veces uno Depende De la suerte También En estos juegos Entonces No me da bronca Perder Porque sé Que le podría haber ganado Uh Equipo Lifi Está Difícil Eh Equipo Difícil Eh Y bueno Me queda otra Que Ir por eso Yo creo que El hecho De que No le den SLP A los A los De más Abajo También puede Incentivar A la competencia ¿No? Como que A mejorar A mí me pasa Eso O sea Es como Estoy pensando Constantemente En reinvertir Para tener mejores Axis Para mejorar El equipo Porque realmente Me gustaría En unos años Ser top 100 De origen De origen De origen Y eso implica Muchas cosas Porque también Es generar contenido De calidad De aprendizaje Eh Nada Aportar valor Al ecosistema Siendo que Se pueden hacer Muchas cosas copadas Más allá De De ser un buen Jugador A ver Igual Si conviene Ir A Aportil Lo lindo Que ya genera Yo El lobo Todavía No me están Dando ¿Seguro? Yo creo Que El lobo Ya empiezan A dar Dos SLP Creo Uy Mirá Como golpearon Esa Lisi Luz Tremenda Que boludo Podría haber usado Eso Me Me Concentré Mirá Acá Ves que tengo Siete De energía No Siete fragmentos De energía Tengo una Me queda uno Si no la uso En vez de pasar Ocho Va a ir a nueve Si la uso Pasa a ocho Segurísimo No, no Tal vez Al nivel Siguiente Eh Puede ser Yo tengo Recuerdos De que el lobo Ya me Me daba Energía Digo SLP Pero igual Si tiene que ser En el nivel O por ahí No el lobo Cuatro Pero si el lobo Tres O el lobo Uno O el lobo Dos En alguno De esos Lobos Ya empieza A dar SLP Y ataca Al chubi Este Para primero Uno No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? A ver cuánto Saga así Haciendo uno No había mucha diferencia Me están discriminando Lo podés tomar Uy me sacaron al tini fan Lo podés tomar como una discriminación O lo podés tomar como un incentivo Para mejorar Para hacer mejores combinaciones de axis Nada Depende como lo tomes Yo te recomiendo Que lo tomes como un potenciador Que te haga mejor jugador ¿A cuál escudo? O este es lo mismo Me la puedo jugar al tini fan Me la juega el tini fan Ya fue Todo es posible La gracias La suerte La suerte está a mi favor Me gusta Esa perspectiva Hasta retador Top 1 No paramos Yo como objetivo realista Me puse retador Top 100 En un par de años En un par de años Ni siquiera este año O el año que viene Es como que Top 100 Y negociamos A ver si toca La gananico diminuto Ahora Uy casi Casi Es cuestión de suerte Esta partida La podría haber ganado Fácilmente Pero no me tocó La gananico diminuto Es suerte Pero ojo Ojo que Ojo al piojo El tiene 3 energías Que puede llegar a ser 60 60 60 90 Me puede aplicar Un vulnerable No lo se Yo digo Hay gente que hace tiempo Como para darte esperanza De uy ¿Ves? Ahí hizo tiempo Y está cargadísimo A la mierda Me quiso dar La esperanza De que Podía Pero no Jugué con mi corazón Y volví a descender A Tigre 4 Lo bueno es que estoy En el limbo Entre Tigre 3 Tigre 4 Tigre 3 Tigre 4 Y es suerte O sea Lo bueno es que Las partidas No las estoy Perdiendo por mal jugador Sino por suerte Podría haber tocado Es que el problema Es que dependo De una sola carta Esta estrategia Esta combinación De axis Está planteada En Esta carta Entonces Al depender De una sola carta Dependo también De la suerte Realmente A ver Analicemos un poco Que equipo 2 Insoportable No Mirá La insoportabilidad De jugar Contra estos bichos Yo no sé Ataco a cualquiera No hay diferencia No se discrimina Acá Me van a volver Loco estos bichos Con estos escuditos Lo bueno es que Se aprende Porque El día de mañana Por ahí puede pintar Hacer un equipo así Pero bueno Con un equipo así Que es bastante defensivo Porque va a depender Mucho de De estas giladas Yo Prefiero jugar A A A A La Energy ¿Cómo es el juego De la Energy? Este Jugar ahí Con los mismos Yo vuelvo hermanito Me gustaría que sigas así Cuando Terminas tu directo Darlo un cortito Yo así Ves lo que tengo Y me decís Si se puede mejorar o más Dale Si, si, si Mira Si seguís ahí Seguime en Twitter Y si querés Podemos hablar por ahí No sé si te voy a poder ver O pasar de tu cuenta Algo Pero fíjate En el perfil de Discord Ahí está Está mi Twitter Y seguime Y después Vamos armando El equipo Si te parece Un día de mañana Podemos armar una guild Nada Se pueden hacer cosas peoras Vas si sos argentino Es como que Entendés la situación A este no le tengo A atacar No tengo A jugar A este no le tengo A atacar No tengo A jugar Seguime Seguime En Twitter Seguime en Twitter Y Hablamos Ahí Listo Entonces bueno Juego a la energía Aca Y estoy cayendo Muchas veces En la misma trampa Parece Instagram No tengo Soy de Twitter Youtube Y Twitch Instagram Me tendría que hacer Pero Es como que La comunidad De Axie Hay mucha data En Twitter Si no tenés Twitter Te recomiendo Al 100% Porque Ahí realmente Se ve La comunidad Y volví a caer En este truco Si si Te recomiendo Y no No para que me sigas A mi Yo soy una cuenta De 20 seguidores O sea Si no para que Que veas La comunidad Latina En Twitter Realmente Es como que Te da ganas Más de jugar Sabiendo que hay Una comunidad Realmente Que hace cosas Bueno Ahora si A este Le tengo que agarrar Así de una Entonces El Tini Fan Me lo guardo Para Otra Ojo con cap Uy Si 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 Y a este Le voy con Le voy con El Con el Tini Fan A ver Bien Chau capullo De paso De paso Saco estas Babitas Ahora si Le podes dar Porque ya Seguita Exacto Todavía No doy Por ganar A la partida Mira Tengo muchas Estas cartas De mierda Pero tampoco Tiene mucho Mucho ataque Las estadísticas Dirían que Que ya Gané Ay Yo como Un Tara Un Dos Tres A la mierda Si Se que me roban Fragmentos Pero como ya Llegué a Cinco Energías Pues Lo peor Es que Se van Acumulando Y Descartas Y Sacas Menos Cartas Yo necesito Sacar Más Cartas Así Vuelvo A tener El Tini Fan Total Ya Llegué a Cinco Energías No No me cambia Llegué a Rampiar a Seis Bueno Uno Dos Tres Yo creo que Ya sí Ya listo Está bien que no se rinda Porque Esa es Lucharla hasta el final Ojo eh Yo ya estoy cantando Victoria Ante Tiempo Sabía Sabía Bueno Excelente 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 Buenísimo Para Yo Daxi Ya hice Toda La Energía Que tenía Toda la Estamina Ya está Quedé en Tigre 3 Perfecto Te voy a mostrar Antes Que te vayas Te voy a mostrar Los Deux Deux Estos Deux Deux Básicamente Acá Estoy En Una Land Que voy Plantando Semillas Las riego Pero No es Solo Eso Hay Miel Tenés Como Muchas Profesiones Para Para Hacer Y Todo Esto Lo Podés Vender En Un Mercado Mira El Juego Es Gratis O sea Puedes Tener Varias Colecciones NFTs Y Se Ven Los Avatares O No Por Ejemplo Estos Son Los Avatares Del Juego Pero Podés Hay Gente Que Usa Sus Avatares De Otras Colecciones Lo Interesante Acá Es Que Nada Que Podés Vender Lo Que Vas Cosechando Por Ejemplo Este Es Un NPC Y Nada Quiero Vender Esta Butterberry A 5 Y Esto Berry Es Una Criptomoneda Yo Lo Que Voy Es Que Puede Que Pase Como El PBU El Plants Versus Undead Que Se Haga Una Burbuja Y Nada Que Todo Lo Que Uno Está Haciendo Hoy En Día En El Juego Lo Podamos Cambiar Por Buen Dinero No Se O Lo Que Ganemos Acá Llevarlo Axis Bueno A mi Me Encantaría Con Lo Que Haremos Acá Comprar Axis Invertirlo En Axis En Puede Y Nada No 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 Es Un Consejo Inversión Porque De hecho Yo No Invertí Nada Es Tiempo Es Free To Play Podés Jugar De Cero Y Y Y Nada Es como Si querés Invertir tu tiempo Acá En algo Que por ahí En un futuro De frutos O no Pero por ahí Es divertido A mi me divierte Hacer esto Es de Ronin Exacto En un futuro El Barry S Se va a poder Cambiar Por Por SLP En Katana O por O por Wet O Ron O Axis Entonces Nada Me parece Una Una propuesta Interesante No es un consejo De inversión Se puede invertir Pero O no Pero Al ser gratis Y entretenido Y podés Interactuar con la comunidad Se me hace Un buen juego Mi PC Es básica Es Es una Lenovo No sé Las características Pero es Windows 11 Pero es Una computadora Normal Es una Notebook Nada De otro Mundo Poner Un juego Super 3D No lo Corre bien Pero Tranqui Se la banca No te salió A decir Cuanto Memoria RAM Quieres No tiene Ni La placa De video Con la De fábrica No es No es una Computadora Gamer Pero El Axie Lo corre Bien Este juego De navegador Lo corre bien Nada Cumple 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 los requisitos Acá estoy en una LAN Que no es mía Pero Me gusta mucho Como está decorada Y nada Eso es todo Bueno Bueno Yo Ahora voy a Voy a Ir cerrando El directo Este es el Twitter Te dejo Mi Twitter Por si Si después Vas a Puedes Pasarme Tus Axies Ver tu equipo Es este DannyFocus777 Y Y nada Después Tengo El canal De YouTube Que es acá Donde subo Todos los directos O sea Esto va a estar Subido A YouTube Esto mismo Que estamos hablando Así que nada Básicamente Es eso Lo que hago Y Y hay tiempo Esto recién Empieza Ves acá Subo todos Los directos De Twitch Así que nada Es eso Draco Gracias por La buena onda Gracias por Aguantar Ahí El chat Y Nada Vamos a Seguir Creciendo En esto Vamos a Seguir Buscando Buscando Combinaciones De Axies Ver como Se puede Mejorar En el día A día Y Bueno Un gustazo Gracias por Todo Y bueno Nos vemos En otro Directo Abrazo Grande Y Que te das Una buena Semana Adiós